Cris Meli Rojas de 12 años de edad se encuentra desaparecida desde el pasado domingo cuando salió desde su residencia a bordo de una motocicleta con destino desconocido de acuerdo a lo expresado por su madre la nombrada Josefina Rojas residente en la calle Independencia del municipio de Pimentel y cuando me levanto, me dice la chiquita, la una que yo tengo de 10 años me dijo que ella de que viaja había montado en un motor, eso fue antes y yo creo que ella se montó en un motor porque, con quien ella se montó en un motor me dice mami yo no se con quien ella se montó en el motor y yo le dije tu la viste con quien fue, de que color es muy asociado, un muchacho blanco con un motor y rojo oye, me lo dio mi, quien se iría y me quedo para verlo para ver si coño para alguna amiguita y me quedo esperando ella, eso fue como a las dos y media de día y me quedo esperando ella, senté en la casa yo me pasé la noche entera senté una así, perdón ¿Cómo se llama la ella su hija? Cris Meli, Florencio Rojas ¿Cuántos años tiene? 12 años 12 años y me quedo sentada y esperaba y esperaba y me decía, me decía, me decía yo soy de ahora que no se la verdad ella ella acostumbraba a salir no, ella nunca le ha salido de la casa ¿Tenía novio o algo? no, que yo le conociera a ninguno, tenía ¿Estaba estudiando ella? ajá ¿En qué curso? ella estaba en séptimo séptimo ¿Le había usted peleado? no, yo le dije a ella, ella quería estar como en un grupito de chamaquitas que son una muchacha que no tiene régimo y yo le dije, mami, tú no puedes tener ese grupo porque tú eres una niña tú no puedes estar metiendo ese grupo que son gente que te pueden llevar a cosas malas le dije parecíamos que se le metió otra cosa en la cabeza y ella hizo lo que iba a hacer pero yo lo que le dejé un consejo de madre yo no le dije coge mal camino yo lo único que le dijo un consejo como cualquier madre se lo puede dar y hasta eso yo no sé nada ella la ha buscado y nada no parece por ningún lado yo creo que le digo a ella que si ella se casó fue lo menos que me dijo la etapa yo toque ni como ni duelo yo no hago cuenta yo no hago cuenta de nada yo no hago cuenta de nada yo no hago cuenta de nada yo no tengo 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 cuenta de nada ¿El nombre su nombre cuál es? José Vina Roja ¿Dónde usted vive en Pimitero? Calle Dependencia 205 ¿Cualquier contacto? si alguien sabe de ella para que llame 809-889-565 ¿Con quién? ¿Con quién se puede publicar? ¿El nombre suyo? José Vina Roja Para cualquier información sobre el paradero del adolescente favor comunicarse al 809-889-5565 En cámara Pedro José Tifa INDN Robinson Polanco